De La Voz, con Miranda y con Axel. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Y acá, felices de... es la primera vez que nos invitan. En la alfombra roja, muy elegante, para disfrutar de esta gran fiesta. ¿Cómo se está viviendo esta experiencia de La Voz? ¿Ya están con algunas grabaciones, con algunas reuniones? Sí, estuvimos reuniones, estuvimos viendo el formato. Esto es súper interesante, porque lo más llamativo del programa es que elegimos una voz sin ver a la persona. Entonces, nada, nos parece súper interesante. Y aparte con amigos y... Va a estar muy bueno, claro que sí. ¿Les gusta elegir una voz nueva, fresca? Sí, creo que es una... buenas noches a todos, ¿no? Va a ser una gran responsabilidad. Creo que también, bueno, nos dan el... Paradójicamente, como decía Julia acá, que estamos en televisión y lo que menos importa es lo que se ve, ¿no? Vamos a elegir de espaldas una voz. Y creo que es un compromiso muy grande elegir entre todos una nueva voz que represente a Argentina y que recorra todo el país, ¿no? La verdad que somos tres de los cinco coaches. En realidad hay dos más. La Sole va a estar también, que es una amiga. Y otra más que no se puede decir todavía. En algún momento los escucharemos cantar ustedes también. Sí, seguro, seguro. Cantaremos juntos. Ahora ellos van a cantar el 27 de abril. Ah, sí, vamos al luna, el 27. Ah, sí, vamos al luna. Ah, sí, una cosita. Me puse esto, voy al luna. Sí, justo, nos toca. Y bueno, nos toca cada par de años. Pero sí, pero en el programa también vamos a cantar y estábamos justo recién hablando con Axel qué canción usar para abrir, ¿viste? Se nos hace divertido porque aparte como nos conocemos... Un detalle. Y la propuesta es súper musical, eso es lo que más nos gustó. Y la responsabilidad de elegir el talento, básicamente. No lo estético, sino el talento de la voz. Una linda voz, una voz que comunique, que esas voces lindas que escuchás y te agradan, te endulzan la vida y te alegran, vamos a ver si conseguimos. Acá en Argentina debe haber. Bueno, chicos, les deseo lo mejor en la voz y los invito a pasar a la fiesta, a disfrutar, por favor.